¡Adelante! ¡Hasta la tarde! ¡Padreluyas! ¡Adelante! Sucraremos el sonido hasta que tu cuerpo aguante O a volar, 3, 2, 1, adelante Bienvenidos pasajeros a este viaje alucinante Sensible, de la fiesta, increíble Bienvenidos al planeta rico en tecron combustible Más potencia, pide pista, que despego Votan y repiten las fiestas, 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 fiestas ¡Locas como esta! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! Sensible, este ritmo es increíble Un planeta de movidas, rico en tecron combustible Más potencia, pide pista, que despego Votan y repiten las fiestas, 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 fiestas Tan locas como esta ¡Viva la fiesta! 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 ¡Suscríbete al canal!